Las principales diferencias entre estas dos fundas. Bueno, por un lado, comentar que la de Lobby Tech tiene un touchpad un poquito más ancho, pero más recortado. A mí personalmente me gusta más porque tiene mejor recorrido. Luego es verdad que, como se puede ver aquí, tenemos una hilera más de teclas con las que podemos controlar el brillo tanto del teclado retroiluminado como de la pantalla. Lo mismo para botones multimedia de avanzar, retroceder, pausar, volumen y bloqueo de pantalla y desbloqueo también. Y el botón de Escape, que aquí no lo tenemos. Ahora, personalmente, en cuanto a calidad de teclado, la suavidad es mayor la del Magic Keyboard. De hecho, a mí me gusta más. Y eso que yo soy de escribir en teclado mecánico. Luego, en cuanto a comodidad, pues depende del uso que se le vaya a dar. Porque, en este caso, aunque la funda es bastante rígida y la colocación de la tablet tiene una disposición bastante buena y bastante cómoda, pues no podemos plegarla 360 grados como si podemos hacer con esta. Tenemos que sacarla, la tablet de la funda, y por tanto, la tablet queda expuesta a sufrir golpes o daños. Luego, es verdad que tenemos la opción de cargar mientras estamos usando la tableta. Este cargador, mientras que la tablet podemos cargarla con un cable USB-C de otro móvil o de otro dispositivo, a través de esta conexión de carga solo podrá utilizarse el cable original. Otro punto a tener en cuenta, bueno, deciros que esta funda es súper, súper rígida. O sea, da igual cómo la coloques, que la tablet no se va a caer. Esta, tenemos muchísimas más posiciones, pero evidentemente a coste de un mayor volumen de ocupación en la mesa, mientras que este, pues se queda en unos 20 centímetros. En cuanto a protección, como podemos ver en esta tablet, pues en esta funda la tablet quedaría expuesta, bastante expuesta, y es mucho más fino el protector de la cámara. Esta otra, en cambio, está totalmente protegida. Entonces, pues bueno, es mucho más segura. Elegir una u otra, pues ya depende de cada uno. Y evidentemente, a ver, más bruta es esta, más elegante es esta, más práctica a mí me parece esta, precisamente por la línea esta de teclas, ¿vale? porque el touchpad me parece más cómodo. Ahora, el teclear, pues sí que me gusta más esta. La posición para la pantalla y el volumen que ocupa en la mesa me parece mucho más práctico el de esta. Y sí que es verdad que, bueno, aunque esta se puede convertir de 360, hay que tener en cuenta que estamos sujetando el peso de nuestra tablet más el peso de nuestra funda, lo cual, si la tablet me parece que pesa unos 650 gramos, una cosa por el estilo, pues ya nos estamos yendo al kilo de peso. Mientras que en esta, pues bueno, nos quitamos nuestra tablet, podemos jugar y volver a colocarla. Es muy práctico. Es verdad que la tablet queda un poco más expuesta, pero bueno, ya depende del uso también que se le vaya a dar. Bueno, y ahora vamos a hacer una prueba de sonido. Vamos con el teclado de Logitech. Y ahora vamos a hacer una prueba de sonido. Como se puede ver, es mucho más suave de esta. No sé si se podrá apreciar en el audio. iefs. Y ahora vamos a hacer una prueba de sonido.